De mañana al despertar, de mañana al despertar De mañana al despertar, quiero a Cristo Quiero a Cristo, quiero a Cristo Nada más deseo yo, quiero a Cristo Y cuando solo estoy Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy Quiero a Cristo, quiero a Cristo Quiero a Cristo, nada más deseo yo Quiero a Cristo Quiero a Cristo Lo único que quiero es a Cristo Quiero a Cristo Mi Cristo Y cuando hay temor Y cuando hay temor Y cuando hay temor Yo solamente quiero a Cristo Quiero a Cristo Quiero a Cristo Nada más deseo yo, quiero a Cristo Quiero a Cristo Quiero a Cristo Oh, eres mi palpitar Jesús Mi Cristo Nada más deseo yo, nada más deseo yo No hay nada más que deseo yo Solamente a Cristo Quiero a Cristo Quiero a Cristo Quiero a Cristo Quiero a Cristo En mi despertar y en el atardecer yo quiero a Cristo, mi respirar yo quiero a Cristo, solamente a mi Cristo, lo único que anhelo, lo único que quiero yo. Cada día en mi vida Señor yo quiero a ti, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, yo quiero a ti, yo quiero a Cristo, yo quiero a ti. Te necesito hoy más que ayer, yo necesito a mi Cristo. Te necesito hoy más que ayer, yo quiero a ti, yo quiero a ti, yo quiero a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!